Música Que para evolucionar, para luego aprender, para crear, incluso para resistirte, deberíamos o sería ideal tener un proceso de desaprender. Música Recuperar el asombro y el factor sorpresa. Buscar espacios de convivencia, espacios cotidianos. Observar, escuchar el entorno y tú y yo mismo en lo cotidiano. Pues aprender y aprender, parte de una crisis que inevitablemente al principio es traumática, que te mueve alguna cosa. Cómo apelar a las emociones en los procesos de aprendizaje, en los procesos de comunicación. Es aprender, pues suscita miedo y hay que aprender a trabajar y a gestionar esas dos realidades. De cómo la diversidad cultural y la diversidad rural, que tienen mucho más sentido de pertenencia en términos comunitarios. Vemos que en otras culturas a lo mejor son menos individualistas. Y cómo agarrar esos elementos e incorporarlos a nuestros valores y a nuestros brazos. Muchas. Recordar lo que nunca debimos haber olvidado. Cosas que sí tenías aprendidas, pero que te han impuesto otras cosas y un poco asolapado en lo que tú sí sabías. Tenemos que desaprender y aprender. Una continua revisión. Ciertas cosas que se hacen día a día que también deberíamos desaprender. Hablamos de reflexión, es importante cuestionar y reflexionar internamente cómo entender mis feministas. Estamos inmersos en un sistema que nos rodea como si fuera algo. Desaprender es parte del comienzo de nuestro tronco. Todos hacemos parte de una misma lucha. Entonces, incluir como toda esta diversidad. Incorporar los cuidados a la educación. Hemos hablado de disfrutar la información de los cuidados en todos los procesos educativos, incluso en jornadas como esta. Autogestión, acompañar, reflexión, evaluación, autocrítica. Evidentemente debemos reforzar la conciencia colectiva, pero obviamente hay unos procesos individuales que tenemos que llevar a cabo. Y eso incluye aceptar nuestras contradicciones como individuos también, ser consciente de ellas. Entonces, dentro de las organizaciones, o al interior de las organizaciones, hablamos de la revisión de las estructuras, del reparto de las tareas, de los puestos de trabajo, de la cultura del grupo o de la organización, de revisar las relaciones de poder de un nuevo grupo, de revisar la gestión de conflictos dentro del grupo en donde trabajamos. Todos los espacios son una especie de resistencia, entendiendo que nuestro espacio interno es interno. Mostrar referentes alternativos en cuanto al reparto de cuidados, de roles, de relaciones, el visibilizar y valorar las tareas invisibles o de cuidados y las experiencias de vida. Que la resistencia vaya de la mano de la seducción, de la alegría y del esfuerzo inclusivo. La creación es resistente, desobediente y alternativa. Otras formas de tomar la calle, de manifestaciones más artísticas, recuperar y inventar el vocabulario. El revisar e investigar sobre nuestros discursos, sobre nuestros materiales diácticos, ver si realmente estamos haciendo lo que decimos o no. La resistencia inclusiva, incluyente, donde no hay ese sectarismo. Inventir la perspectiva de los espacios y los tiempos. La necesidad de recuperar no solamente los espacios de la calle, entender la ciudad como un texto, sino también el hecho de recuperar la tierra, o sea, la tierra rural o la tierra física. Y con el juego de palabras del artivismo, añadíamos o recuperábamos también el hartivismo, con H. Que es también todas estas acciones que se hacen de colapsar. Y generar más capacidades en las personas para comunicar, producir, producir contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!